lindos atuendos para esta época de invierno espero que sean de tu total agrado andas buscando atuendos que sean calientitos que sean muy versátiles para esta temporada quédate hasta el final del vídeo para que podamos compartir ideas como estas combinaciones de pantalones de mezclilla con su suéter o con su gabardina bienvenidas hermosas a este espacio con estos atuendos vas a lograr estar siempre muy elegante muy a la moda muy a tu estilo te invito a que pases a ver el final del vídeo ya que hay diferentes prendas para que puedan lucir espectacular bonita y muy en moda la época del frío y tom la época del invierno es bonita pero siempre no hay que perder esa elegancia vistiéndonos de esta manera hermosas bienvenidas a este espacio creo que están en el espacio adecuado para que puedan lucir hermosas con estas prendas súper calentita media calentitas en fin como aquí te gusta también hermosas te invito a que te suscribas a este espacio si aún no lo has hecho no estás convencida sigue viendo más vídeos para que tengan más ideas de cómo es la temática de este canal este canal consta de vestidos blusas faldas pantalones gabardinas zapatos en fin trae de todo lo que toda mujer necesita en su armario quiere darle color a tu armario también ahí hay vídeos hermosa para que puedas verte bonita no hay que utilizar sólo un solo color hermosas ya que nosotros como mujeres necesitamos diferentes colores diferentes estilos para vernos bonitas y además hermosas no hay necesidad de un súper maquillaje el maquillaje tiene que ser un maquillaje ligero bonito y que dé con tu estilo imagínate vistiéndote con estas hermosas prendas vas para la oficina puedes utilizar unas medias si está haciendo el clima helado o el clima está más o menos que amerita estar así puedes utilizar tus medias puedes utilizar tu falda y te verás sensacional y si está lloviendo puedes llevar tu gabardina hermosa para que puedas lucir así este vestidito también está ideal para la época de lluvia la gabardina es sólo ideal en ciertos lugares es bonito utilizarlas con sus zapatillas tenis o sus botitas la verdad miren la chica se ve hermosa atrévete a utilizar una gabardina de esta yo sé de que este vídeo no es para ciertas regiones hermosas porque hay ciertas regiones en las cuales no utilizamos estas prendas el día a día sólo cuando hay épocas lluviosas o cuando está demasiado helado el clima pero hay lugares en que si lo necesitan hermosas es para ellos este vídeo espero que lo disfruten y le saquen el máximo provecho necesario así de que hermosas te invito dale like si te gustó este vídeo suscríbete comparte nada te gusta compartir hermosa y gracias enormemente por ver el final de este vídeo hermosas diosito me las bendiga en este día gracias y bendiciones te invito a que te suscribas a este espacio ya que es de espacio contiene documental para todas nosotros suscríbete todo es gracias tu servidora silvia gómez todos los días con dos o tres vídeos para que nos podamos informar de el acontecimiento de la moda de este año dos mil veintiuno dos mil veintidós bendiciones y conmigo será dentro de un instante